Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un book pack al que me nominó Jennifer de Directos de Literatura que dejaré su vídeo en la cajita de información. Ella ha traducido el tag de un canal inglés, pero no sabe exactamente si la persona de ese canal es la creadora del tag. Igualmente os dejaré el vídeo también en la cajita. Y el tag es el book tag de las 20 preguntas, conoce mis gustos literarios. Ya sé que para las personas que llevéis aquí bastante tiempo sabréis la mayoría de las respuestas, pero bueno, también he querido hacer este vídeo para las personas que se han unido últimamente, que no conocen tanto el canal ni mis gustos y así pues hacemos como una actualización. Primera pregunta, ¿cuántos libros son demasiados libros en una saga? No me gustan las sagas. No me meto a leer una saga si no tengo muchísimas, muchísimas ganas. Si son libros finitos como pueden ser los de Xena MacGyve o algo así. Entonces yo como soy anti-sagas, para mí cuatro libros ya son muchos. Trilogía, ok. Más de tres, uff, no. ¿Te gustan los cliffhangers? Momentos de máximo suspense. Me encantan, me flipan. Y es más, soy fan de que ciertas novelas, ciertas historias terminen con incógnitas por resolver. Sé que hay mucha gente que no le gusta, que le gusta que una historia acabe cerrada y que todas las incógnitas que se nos han mostrado durante la historia, pues al final se resuelvan. Pero yo soy muy fan de, después de haber leído la novela, como dar vueltas a ciertos temas. Y sí, me gusta. Tres, ¿tapa dura o tapa blanda? Pues antes era bastante fan de la tapa blanda y del libro de bolsillo en general. Porque tenía un trayecto de hora de ida y hora de vuelta al trabajo. Entonces solía llevarme, no estaba tan acostumbrada a leer en Kindle y solía llevarme pues o libros de la biblioteca o libros que compraba y solía comprar de tapa blanda para que no me pesara mucho. Pero ahora que no tengo ese trayecto y que cuando leo es en casa, pues sí que estoy haciéndome con más ejemplares de tapa dura. Y lo que me gusta en realidad es la tapa semi... blanda, semi dura. Sí, entre medias. Esa me gusta mucho. Cuatro, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, como esta pregunta suele variar, tengo unos cuantos. De hecho hay un vídeo en el que hablé de mi top de libros para conocerme o creo que lo titulé algo así. Que ahora hay un vídeo que se está haciendo bastante como un reto de 5 libros para conocerme que me parece muy interesante, pero 5 se me hacen cortos. Y en ese vídeo os hablé de 22 libros. Entonces ahí podéis entrar y eso... 22, ya no sé si hice 22 en el de películas porque hice uno de películas y otro de libros. Ya no lo recuerdo, pero os lo dejaré por la i o por la cajita. Y entonces pues depende del momento, ¿no? Tengo como unos fijos que siempre voy variando. Entonces ahora en este momento, por la época del año y porque me apetece releerlo, voy a decir, siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Shirley Jackson, en general. 5. ¿Cuál es el libro que más detestas? A lo mejor no es el que más detesto, pero sí que tengo más reciente en la memoria que ya he hablado en muchos vídeos, que de hecho le dediqué un vídeo, una reseña hater y es El astronauta de S.K. Bau. No pude con ese libro, o sea, fue superior a mí. Lo compré por la portada, seamos sinceros, lo compré por la portada. Me enamoró a primera vista, pero luego en el interior no pude con él. Así que ese sería el libro. 6. ¿Te gustan los triángulos amorosos? Pues no especialmente. Me dan bastante pereza, en realidad. O sea, no sé si pereza es la palabra, pero no sé si sea por lo que me he encontrado en mi vida lectora y cinéfila, pero normalmente cuando veo un triángulo amoroso me da bastante vergüenza ajena porque hay situaciones muy... eso, de vergüenza ajena, de celos y esas cosas que no me gustan, así que no. 7. ¿Cuál es el último libro que has terminado? Pues el último libro que he terminado ha sido El hombre hembra, de Johanna Rast. Para mí es una lectura, es una lectura conjunta que he hecho con varias personas. Como sorté el libro hace unos meses, pues decidí volver a releerlo y sabía que había personas que querían leerlo, que lo tenían porque lo han editado el año pasado. Así que hemos estado haciendo lectura conjunta y ya os contaré. 8. ¿Un libro que estés leyendo? Pues ahora mismo estoy leyendo La casa en el confín de la tierra de William Hope Hudson. Es una novela corta de terror. Esta edición me la compré por culpa de Moonlight Books porque la enseñó en su canal y me flipó. Y pues recientemente hablando con mi hermano, me comentó que él la había leído y lo teníamos en casa, pero yo no me acordaba de esta novela. Y nada, también ya os contaré. 9. ¿Último libro que le haya recomendado a alguien? Pues no a alguien en específico, pero en general a todo el mundo. Uno de los libros que más me ha marcado este año, que tengo que hacer balance e introspección, pero creo que se va a añadir a ese top de libros favoritos de la vida, así os lo digo, y es La casa al final de Needle Street. Lo terminé hace unos 10 días y todavía me ronda en la cabeza, lo tengo muy presente. Me ha marcado mucho, pero bueno, ya también os hablaré de él. A lo mejor ya os he hablado de él en el Grab Up, no sé cuándo subiré antes si este vídeo del Grab Up, pero bueno, si he subido antes el Grab Up, pues lo habréis visto ahí. Y si no habéis visto el Grab Up, pues id a verlo y ahí os lo cuento. 10. ¿Cuál es el libro más antiguo que has leído? Fecha de publicación. Pues aquí te he tirado de memoria y pues a lo mejor hay algún libro que he leído de clásicos que es anterior a esa fecha, pero como el primero que me vino a la mente fue El lazarillo de Tormes, escrito por anónimo, está fechado de 1554. A lo mejor he leído alguno anterior a esta fecha, pero es el primero que me ha venido a la mente. 11. ¿Cuál es el libro más nuevo que has leído por fecha de publicación? Y ese es La casa al final de Needle Street de Catriona Ward, que no he dicho antes la autora, y este se publicó el 9 de septiembre. 12. ¿Cuál es tu autor y favorito? Pues Nel Gaiman. Hay otros muchos, podría decir una larga lista, pero mis referentes como Nel Gaiman. Y hace poco subí un vídeo con una guía de lectura del autor, y si no habéis visto pues os recomiendo mucho, porque creo que me quedó muy chula y pues no sé, porque me hace mucha ilusión cada vez que hablo de Nel Gaiman. 13. ¿Prefieres comprar o tomar prestado? Pues prefiero comprar, no tanto por ser el libro, que sí, que seamos sinceros, o sea, normalmente a los lectores, aparte de gustarnos leer, nos gusta acumular libros y comprar libros, no. Pero también porque lo de tomar prestado a veces me crea un poco de ansiedad de olvidarme. Tengo dos libros en casa de amigos que me han dejado libros y que hace mucho que no veo, y lo tengo ahí como en plan, quiero devolvérselo, pero pues no quedo con esas personas y me sabe mal que piensen que no se lo devuelvo porque no quiero. Y es pues porque no, pues con esta situación no les he visto y eso. Entonces prefiero comprar. 14. ¿Un libro que no te gusta y todo el mundo adora? Pues un libro que leí recientemente, que también hice una reseña un tanto hater. No fue que hater en sí, sino que me decepcionó un poco, o sea, tenía las expectativas muy altas y no me acabó de gustar, no es para mí. Y fue Conversaciones entre amigos de Sally Rooney, además ha publicado recientemente una novela y mucha gente que es muy fan de personas normales, ¿no? En plural. Y pues no sé, a mí no me convenció Conversaciones entre amigos, así que ese. 15. ¿Marca páginas o doblar la página? Pues lo que tenga a mano, sinceramente. No soy escrupulosa a la hora de doblar las páginas. De hecho, ahora uso más marca páginas, pero hace años lo que hacía era doblar la esquinita, o sea, siempre he doblado la esquinita. Pero ahora pues me he acostumbrado a los marca páginas. Pero soy de las personas que subrayan y escriben en los libros. A ver, lo hago con lápiz, ¿no? Pero que no tengo ningún problema. 16. ¿Un libro que siempre releerías? Pues... El Prestigio, de Christopher Priest. Soy muy pesada porque cuando me preguntan por este tipo de preguntas siempre hablo de los mismos libros. Y a veces intento variar un poco, pero El Prestigio lo he leído, ya no sé si dos o tres veces, y lo volvería a leer ahora mismo, si no tuviese mil pendientes. 17. ¿Lees mientras escuchas música? Sí, sobre todo si hay muchos sonidos de los vecinos, mucho ruido ambiente que me molesta. O a lo mejor estoy en el salón y mi pareja está viendo la tele o jugando y yo estoy en el sofá leyendo, pues me pongo los cascos y escucho música, pero música ambiental, banda sonora, sobre todo, porque si cantan, pues ya me distraigo. Aunque bueno, si cantan en inglés no me distraigo tanto, la verdad. 18. ¿Punto de vista único o varios? Pues realmente me gustan las novelas con varios puntos de vista, pero pues no soy... La verdad es que nunca me había planteado esta pregunta y me da exactamente igual, o sea, o varios puntos de vista o un punto de vista, pues también dependiendo de lo que la narración quiera, ¿no? Me gustan ambas. 19. ¿Lees libros de una sentada o en varios días? Pues normalmente en varios días. No creo ser una lectora muy rápida en general, o sea, no me gusta leer en diagonal, que se llama, depende de la novela, me toma mi tiempo y hay veces que releo alguna frase, subrayo frases que me gustan, entonces soy bastante contemplativa en ese aspecto. A no ser que sea un tipo de lectura, a lo mejor más ligera, que me enganche mucho y a lo mejor sí, empiezo y no paro. A ver, si es una novela cortita, una novela y total, pues sí, me la puedo leer en un día, pero vamos, que en general soy una lectora relajada. 20. ¿A qué nominas? 20. Pues voy a nominar, porque los últimos tags no me la había preparado mucho y no había buscado nominaciones. Y luego me quejo de que no me nominan y no nomino yo. Así que voy a nominar a Silver, me parece un tag genial para que haga en su canal y tengo muchas ganas de saber sus respuestas. También nomino a Libros al Alba, que espero pronto su vuelta. Estoy ansiosa por volver a ver sus vídeos y entonces, pues a lo mejor, yo creo que tendrá material, pero por si a lo mejor no lo tiene, pues la nomino al tag. Seguramente tenga 500 tags pendientes, pero bueno, no pasa nada. Y también nomino a Evita Lecturitas, porque me encantan sus tags. Ella dice que no puede evitarlo y pues en los tags que a lo mejor tienen que ser corto o sea larga, pero a mí me encanta ponerme sus tags y escucharla hablar. Así que la nomino a este tag para saber sus respuestas también. Y por supuesto, quien quiere hacer el tag y no haya sido nominado, pues también nominado automático, ya sabéis. Así que nada, muchas gracias por seguir aquí, por verme y un besito. ¡Adiós!